Hola, yo me llamo Fernando Herboso con Casas de Maryland.com y hoy día estamos hablando acerca de ventas cortas, short sales. ¿Qué es lo que es un short sale? Y si usted califica por un short sale y cómo debería usted utilizar un short sale para poder salvarse de un hueco donde se encuentra con una casa que vale menos de lo que usted debe al banco. El short sale es realmente una herramienta para personas que pueden utilizar y salirse de un compromiso que es bien grande que le puede acarrear con su vida por año tras año tras año y nunca llegar a una meta porque el precio de esa casa siempre sigue menos de lo que usted debe al banco. Por eso mismo, en ese caso, si usted está en esa situación donde usted está pagando cada mes un dinero al banco y mientras tanto la casa está bajando de precio o usted debe mucho más de lo que realmente vale la casa, entonces realmente no hay ninguna clase de beneficio para usted. El único beneficio que hay es para el banco porque usted está haciendo los pagos mensuales. Si aquí a cinco años usted quiere vender esa casa después de pagar por cinco años cada mes una hipoteca de dinero, que digamos que sea dos mil dólares al mes. Si usted ha pagado ese dinero por los últimos cinco años y está listo para vender la casa y no puede venderle por el precio de lo que usted debe al banco porque la casa vale menos, entonces usted ha desperdiciado cinco años de pagos mensuales al banco. Hubiera estado mucho mejor si hubiera pagado la mitad de eso rentando una casa y estaría en la mejor situación. Por eso mismo, el short sale es una herramienta cuando le conviene a usted, no al banco, cuando le conviene basado en su situación económica. ¿Qué es lo que está pasando con su salario? ¿Qué es lo que está pasando con su vida personal? Pero más importante porque usted está yendo hacia atrás porque su casa sigue bajando de precio y usted sigue debiendo dinero, sigue debiendo más dinero al banco. Ahora, otra causión de esto. Tiene que tomar en cuenta que los bancos ya son inteligentes. Ellos saben cómo mover a la gente y quizás decir a la gente que no pueden hacer una venta corta, que deberían hacer una modificación de presto en vez. Y eso están tomando como una alternativa al short sale. Entonces, ellos van a rebajar del precio de $2,000 dólares al mes, van a rebajar los pagos mensuales a $1,500 dólares. Y eso suena bonito para el vendedor de la casa, para la persona que está debiendo dinero a la casa. Porque sus pagos mensuales han bajado $500 dólares. Pero no le están explicando que lo que está debiendo. Lo que no está pagando. Y las cosas que usted está haciendo en estos momentos con el banco con una modificación lo están poniendo el monto al final de lo que usted debe. Inclusive ahora debe mucho más por esa casa al banco. Y está en la peor situación de lo que ha empezado. Aún así, si usted está pagando $1,500 dólares al mes, en lo que debería pagar anteriormente $2,000 dólares al mes, está yendo atrás. Porque no solamente la casa ahora usted debe más dinero a la casa. Cada mes que no paga esos extra $500 dólares, se está poniendo arriba de su préstamo. Y al final, cuando usted está listo para vencerse, diga, ya no puedo pagar más. Para encontrar que esa casa sigue valorizado a mucho menos de lo que usted debe al banco. Por eso, un short sale, una venta corta, es una herramienta. Una herramienta que usted puede utilizar como una palanca para salirse de un agujero. Y entrar nuevamente a una situación de que de aquí a dos años, a tres años, estaría en la mejor situación de una casa para poder ahorrar dinero, pagar un pago mensual que es razonable. Y por lo menos, saber que usted está yendo cada mes, paso por paso, hacia adelante y no hacia atrás. Si usted está listo para ver cuál es su situación de short sale, cuál es su situación, si un short sale le puede ayudar, con todo gusto, estoy a su disposición. Llámeme al 301-246-0001. Ya me llamo Fernando Herboso, 301-246-0001. Muchas gracias.